No, no, da igual. Gracias. ¿Cómo que gracias, no? Estaba esperando fuera tres horas para entrar y ahora no, da igual, gracias. Además, podías haberme dado una ficha donde pone clarito de dónde soy. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hemos visto en la revista. ¿Pero qué revista? No queremos actrices que hagan esas cosas. Ah, esas cosas. Sí, esas cosas. ¿De crearte un personaje y deshundarte? Bueno. Esto lo complica todo. Y... además necesito el dinero esta semana. Muy poco tiempo. Tendrás que trabajar mucho. ¿Sabes a lo que me dedico? ¿Ya has venido a verme? Si quiere siete mil euros, sabe lo que tiene que hacer. Y si no está dispuesta, acabamos los vizquis, nos damos dos besos y esta vez sí les pedimos de manera civilizada. A ver. Como ya.